Una mañana Tu corazón como una flor a mí se entregará Una mañana Una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda será cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será Una mañana Una mañana linda Como la flor Como el amor Que siempre te daré Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda será cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será Una mañana Una mañana Una mañana linda Como la flor Como el amor Que siempre te daré 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 Para no